Hola a todos, el día vamos a ver el tema de las líneas notables en un triángulo. Vamos a leer el problema y paralelamente daremos su solución. Nos dice que en un triángulo rectángulo ABC recto en B, ahí tenemos el triángulo recto en B, se trae una celiana BL. La celiana es una línea, ahí está BL, y L pertenece al segmento AC. Tal que el ángulo ABL, este ángulo de aquí, vale 15, el ángulo ACB, este ángulo de aquí, vale 35, y nos dice que calculemos BL si el segmento AC todo esto de aquí, vale 36, y nos pide calcular BL. Ahora, hay que recordar una propiedad, justamente hablamos de una línea notable, la mediana. La mediana es una línea que cae en el punto medio de un segmento, Pero en el caso de un triángulo rectángulo, ¿qué es lo que sucede con esta mediana? Estos tres lados serán iguales, y también se formarán dos triángulos isóceres. Los triángulos isóceres son lados iguales, pero también se le ponen ángulos iguales. Entonces, vamos a trazar la mediana, esta línea de aquí, de M, y M será el punto medio del segmento AC. Es decir, que este segmento de aquí valdrá el 18, y los dos segmentos valdrán justamente el 18. Pero con la propiedad, justamente, de esta mediana, esto valdrá el 18. Entonces, estos lados son iguales. Los ángulos también serán iguales. Este ángulo valdrá el 35. Ahora, por ángulo externo, este ángulo más este ángulo, me sale este ángulo de la línea. Es decir, 35 más 35, 70. En el ángulo B, todo vale 90. ¿Cuánto me falta? 40. Ahora, en todo este triángulo, yo tengo que sumar 180 grados. Este ángulo, justamente, vale 70. Ahora, los ángulos son iguales. Los lados opuestos también, como serán iguales. Por lo tanto, equivaldrá 18. Por lo tanto, la respuesta será la letra C. Esperamos que les haya gustado este video. Y los invitamos a que se suscriban a este canal, para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!